Buenas a todos y a todas. Estamos aquí al Espairo EGESET. Hoy acabaremos la temporada del estilo de Tarrón Ayore. Esta tarde tenemos una doble actividad, una cerrada con una famosa ídol de equipo tipo la étnica Calenda. Esta tarde tenemos aquí. Y después esta novela, la que vean todos y todas en directo, desde YouTube, desde Facebook o desde nuestra página de Tarrón Ayore. Y cuando acabemos esta cerrada tendremos una masterclass, una hora, esto sí de capo, pero serán solo tres personas que han logrado inscripción a la nuestra actividad en el privado. Entonces, si de nuestro compañero nos posa una mica un vídeo, te lo digo una mica qué es el J-POP y qué es lo que sella la enmienda. Y a partir de aquí os presentaré a los dos comunidades. Un saludo, gracias por ver el J-POP y qué es lo que sella la enmienda. Un saludo, gracias por ver el J-POP. Un saludo, gracias por ver el J-POP. ¡Gracias! 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 es cantante pero no es cantante cantante pero bailamos cantamos actuamos hablamos y hacemos todo y es una entidad es como un artista no como un artista que hace muchas muchísimas cosas no es sólo como decirlo no sólo justin bieber con las clases también hace muchas cosas pero estáis en anuncios en salir en siempre anuncios en en series de televisión en que más en programas de televisión dorama en un montón de programas de variedades variety creo que hay también un vídeo que se puede ver un poquito que hace un idol en este caso en mica en de lo que hiciste que haces así que no sólo o sea que haces en un programa de televisión vas a televisión y qué haces solo hablar no lo sé todo todo por ejemplo un poco de comer comer y comer y comer y comer ya un medio pero se aparece que estas cosas de vacaciones un idol siempre va de vacaciones tenéis fotos shootings no sus modelos de las revistas claro como se llaman los videoclips no esto es una actuación en directo la televisión en el teatro mismo no también no sólo en porque el grupo es especial porque hacen bueno era especial porque sean muchísimas muchísimas actuaciones no muchísimas muy bien pero buena tarda de david esteban lo conoces no ya muy bien una mancha de la mancha bueno bueno bien ya totes que es poder que arribar a los nuestros consultes y preguntes a la mica a través del chat el chat del facebook oa través del chat del youtube puede que arriba en datos pues salen de pantalla pero que no responde bueno bueno pues vale vale pero ahora vamos a explicar vale hemos intentado explicar que es un idol un idol es un artista que hace muchísimas cosas para explicarlo muy fácil pero un idol puede ser Mika Kamieda puede ser no sé Ayumi Hamasaki es idol tú crees para mí ella es una cantante una cantante muy bien quizá conocéis quién es Ayumi Hamasaki pero es una cantante pop japonesa pero luego tenemos Arashi ¿esos son idols? sí, idols pero BTS ahora que están muy de moda BTS son idols también 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 son idols pero hemos dicho que Hamasaki no era Justin Bieber es un idol ¿era un idol? como así quizá alguna gente piensa que quizá él es idol un idol quizá pero para mi cantante pero así vale muy bien pues vale vamos vamos a intentar presentar porque idol es una cosa que nace en Japón ¿no? creo que el concepto de idol aparece en Japón hace muchos años creo sí a ti te suena ¿cómo se llamaba? a ver Seiko Matsuda sí Seiko Matsuda ¿quién es? es una idol pero antigo antigo bueno una idol de hace muchos años no digamos vieja que queda muy feo ¿no? ya perdón sí pero dale creo que también tenemos un vídeo de Seiko Matsuda para ver qué tipo de música hacía bueno cómo es más cute kawaii bonita kawaii kawaii la imagen esta de que ahora de idol muchas veces en Japón la imagen que es como muy muy cute ¿no? la imagen de porque es muy agradable muy tranquila sí y la veremos con una de las canciones más famosas esto pero ya es cute ¿no? bueno es estilo de los de los 80 ¿no? sí y muy famosa muy famosa pero ¿qué hace especial? no solo cantaba ella ¿no? también estaba en en anuncios sí yo todavía no había nacido había nacido uy se han abierto dos se han abierto dos cestallas guay no pasa nada sí pero muy famosa porque ella es muy kawaii cute y por eso creo que mucha gente mira sí si escucháis el público está gritando ¿no? o sea eso es una cosa que luego saldrá también con las canciones actuales ¿no? es una canción de hace ¿cuánto? 40 años casi pero ya vemos que es cute que es kawaii repetirá el cinto muy kawaii vale pero luego esto es una una chica sola que se hace famosa pero lo que importa de ella ¿qué es? ¿qué tenía detrás? ¿tú conoces cómo se dicen las agencias? ah yo si tú conoces sabes que son agencias ¿no? sí y ahora por ejemplo en Japón ¿qué agencias agencias de idols? ah vale, vale, vale agencias yo estaba en Yoshimoto que es como AKB48 NB48 como así 48 group y también 46 group ah también ¿no? sí esto es una grupo agencia ¿no? una agencia pero porque muchas agencias haciendo juntos pero otra agencia por ejemplo Janice Janice es idol chicos chicos sí porque eso también es muy importante recordar que tenemos aquí estás aquí ¿no? enseñando que es idol pero idol de momento hemos visto solo chicas de momento pero hay muchísimos muchísimos chicos igual de famosos o más ¿no? sí como has dicho Janice son de chicos sí muy famosos pero por ejemplo hemos dicho BTS y Janice por ejemplo es como lo de en Corea es muy famosa SME SME es la compañía es la agencia de entretenimiento por ejemplo de Twice o de BTS sí es lo mismo es lo que es muy importante ¿no? la agencia sí es lo que porque ahora ya que nos explicas tú ¿cómo? ¿cómo fuiste idol? explica explica ¿cómo puedes ser idol en Japón? depende de la agencia y depende del grupo es totalmente diferente pero yo estaba en grupo NMB48 NMB48 esto es un grupo tiene muchas chicas y muchas muchas chicas no me acuerdo ¿300 chicas? 300 chicas puede ser puede ser entre todos los grupos ¿no? sí porque soy de Osaka Osaka es NMB48 y Tokio es AKB48 y Hakata es HK ¿no? T para que entendáis cuando hablamos de los grupos 48 si sabéis quiénes son o si no lo sabéis también nos lo explicamos muy rápido empezó todo en Akihabara ¿no? de un grupo que es que tiene una cosa muy especial que es poder ver de cerca mucho más cerca las agencias pero como que fue tan exitoso hubo muchas ciudades ¿no? como en Osaka en MB en Fukuoka en Hakata que está al sur de Japón en Nagoya que está al centro y eso hasta ahora creo que también tienen en India en Mumbai en Jakarta en Indonesia en Bangkok en Tailandia en Vietnam en Vietnam Filipinas Manila MNL muchísimos imagínate hasta qué punto la factoría 48 pero bueno sigue sigue por favor y he hecho una audición y entró y muy bien bueno hiciste audición y explicaste muy bien pues ahora vamos a ver un poquito más ya un grupo también creo que es muy famoso que tiene algo que ver con AKB48 que se llama Oñanko Kurabu hay un que es Oñanko Kurabu sí que aquí pasamos un poquito de los finales de los 70 podríamos traducir el título de la letra que es que no me quites el uniforme de colegial es así es es famosísimo muy kawaii que también era un grupo que duró creo dos o tres años del 85 al 87 pero que fue el primer gran grupo es el primer gran grupo idol y era famoso porque también cambiaron las chicas había chicas tiene conceptos un concepto eso es especial el grupo con un concepto es como si bueno hacer un grupo español los pets de Tarragona pero no los conoces que igual como si el canto del loco un grupo de español muy famoso tuviera un concepto como hacer rock pero con pero siempre hablando de cosas de madrid no sé muchas cosas pues hemos visto un yanko kurabo que tenía de especial este grupo un yanko kurabo porque no estaba pero lo has visto como la kawaii yo escuchaba que tiene números como un número de socio como números de socio y cambias chicas o algo así pero no sé exactamente pero bueno ¿quién es el productor de un yanko kurabo? Akimoto justamente el productor de este primer grupo de idols que me has visto del 85 creo que es 86 es el mismo que el de Ike B48 sí mismo o sea que ella estaba ahí pero claro aquí viene una cosa muy guay que es poco después nace un grupo que se llama Smart ¿qué es MAP? Janice ¿y qué hemos dicho que eran Janice? grupos de chicos creo que está por ahí también que tenemos una canción de Smap puede ser sí y esto ya parece más un grupo idol actual ya sí con BTS así que por cierto esta canción ¿sabes cómo se llama? Dynamite pero todavía aún no han pasado son muy famosos estos chicos muy famosos señores ya porque sí muy famosos sí siempre en el tele y así pero ahora ya se han separado han dejado de trabajar como Smap pero aún salen en televisión a veces sí como individual por separado o sea que estos chicos empezaron a salir se hicieron famosos y se convirtieron en celebrities celebridades pero todo porque fueron elegidos ¿no? por Jani Jani o sea tenemos que explicar que Jani ¿quién es Jani? ¿quién era Jani? ¿quién era Jani? un hombre de Jani un hombre Jani que Jani Kitagawa que era como un productor un productor que decidió crear una escuela para una escuela para para agencia una agencia pero una agencia de chicos ¿no? y los entrenaban o sea practicaban bailaban iban en patines ¿no? creo que un concepto de alguno era ir en roller también había ¿no? sí y todos pues en estos creo que de estos ¿no? que son del 90 casi bailaban tenían back dancers ah sí y muchos de estos back dancers los chicos que bailan detrás y Jani eran Jani también ¿no? sí y si trabajaban muy fuerte ¿qué pasaba? debut debut haciendo el debut y de esos back dancers ¿puede ser que hubiera alguno de otro grupo muy famoso? por ejemplo no sé Arashi ¿Arashi? sí o no sé por ejemplo otro grupo creo que este es vemos ahora como no pero BTS es el gen de BTS porque aún no hemos hablado de Corea estamos hablando de Japón de los años 90 de los 90 que aún los grupos idol había poquitos ¿no? aquí es cuando nacen luego Ayumi Hamasaki Amuro Namie una cantante muy famosa pero poco después también aparecen otros grupos de chicas que se hacen muy famosos Morning Musume ¿sí no? sí Morning Musume que Morning Musume que tiene de especial porque es otro grupo sí yo era cuatro años tenía cuatro años y cinco años y no pensaba que qué concepto tienen no pensaba pero me encanta muchísimo me encantaba muchísimo y yo he visto este grupo y yo como creo que tenemos eso tenemos el primer uno de los singles más famosos creo que es Love Machine con un super 3D de efectos especiales esto es del año 99 creo sí es un poquito más cerca mientras hablamos de esto podemos explicar a ti te suena bueno estas chicas ahora veremos que es un grupo de chicas que Morning Musume aún funciona lo que pasa que cada año van cambiando las chicas cambian cada año cada dos años son chicas diferentes si hombre morrimos un evento esto es porque creo que nueva generación van renovando sí ahora sí pero este momento creo que durante tres o cuatro años durante pero esto ahora hay que explicar tú conoces que puedes explicarnos una serie de una serie coreana tú la has visto alguna vez yo no yo era muy pequeña pero está está cuando yo era pequeña como mujer tiene 30 años le encanta fue un boom Winter Sonata fue una cosa que viene con la que se llama Hallyu Hallyu en japonés Hallyu en coreano Korean Wave la ola coreana que pasó que Corea estaba cerrada muy cerrada al exterior hasta finales de los 80 y ellos recibían información de Japón y de Estados Unidos pero entonces empiezan a también a producir cosas Corea empieza a hacer cosas como Winter Sonata empiezan a aparecer algunos cantantes de grupos coreanos más famosos y claro como Corea está al lado de Japón porque Corea del Sur está muy cerca ¿tú vas alguna vez a Corea? Sí dos veces pues recibían muchísimas influencias y aún no las veremos pero bueno después de Burring Musume hemos visto Burring Musume un grupo de chicas pero ahora parece en Corea copian no copian porque queda muy feo pero imitan un poco el estilo y aparece un grupo muy famoso de chicas a los pocos años ¿cuál es el grupo? ¿te suena? un grupo muy famoso Shojo Jirai que en inglés el nombre inglés es Girls Generation que es quizá el primer gran grupo de idols coreano bueno que sale fuera de Corea que fue muy famoso en Japón creo también de hecho tienen canciones en versión en coreano y versión japonesa la misma para complacer al público y si quieres avanzar un poquito veremos la música así lo que pasa que más que kawaii son un poco más diferentes cambian el estilo tiene un poquito más de no sé como style como más sexy más un poquito bueno esto no es cute ¿no? imita mucho el estilo pero ya bailan diferente ya no es tiene algo que ver como ahora ¿no? sí ¿tú las has visto? ¿las conocías? Mi amiga le encanta ella y yo este tiempo esta época ¿no? esta época he visto AKB48 y no he visto muchas ¿por qué? porque justamente Socios GDi Girls Generation nace un año después o muy poco después de AKB de tu grupo bueno tu grupo de tu grupo padre ¿no? AKB48 ¿vale? y ahora podemos antes de seguir con AKB48 te puedes explicar un poquito ¿qué tiene de especial AKB48? sí ¿qué es especial de AKB48? dilo tú el concepto es tú has dicho pero I need to get I need to get the idols you can meet la idol con la que puedes verte ¿no? yes exactly ¿qué hacían de especial? ¿qué hacían de especial? porque porque idol es muy como antes vale ellos son muy famosos y yo soy una fan de ellos pero no puedo ver no puedo ir allí y hola ¿qué tal? así no podemos hacerlo bien distancia ¿no? como superestrella superlejos exactamente por eso muy sí diferencia no dirección distancia distancia direcciones direcciones pero acá es como podemos ir y a ver y podemos hablar y podemos como animar sí y así como no tan diferente distancia distancia y por eso animar ellos es muy fácil por eso hacerlas crecer ¿no? hacer que crezcan sí o sea eran como chicas imperfectas mira ahora veremos uno de los quizá el single más famoso de la historia de Kevin Feige y más controvertido un poco criticado ¿por qué hay chicas en bikini? bueno era quizás es una idea que pasa ¿no? como que en Corea las Girls Generation esto sale muy poco después de Girls Generation muy poco después Girls Generation era mucho más sexy ¿no? mucho más así y en cambio ellas son muy kawaii ¿no? aunque me que vi son super kawaii muy cute esto es para dar esa cosa diferente que también es como curioso pero esto es de una cosa especial vuestra ¿no? sí sí exacto hay elección elecciones elecciones y los fans pueden votar muy bien sí quién es mejor o quién es como yo me gusta ella puedo votar o sea podían votar de ti sí podían votar de ti para que tú fueras ganas más puntos ¿no? sí y podrías salir en canciones así exacto muy bien bueno esto es lo que pasa con IKB410 que es un boom ¿no? esto es 2009 y 2010 es lo que se llama en Japón ya Sengoku Jidai Idol grupo sí o sea que dicen la época de los países hay de los países perdón de la guerra de grupos idol porque hay muchísimos grupos idol ¿no? ahora muchísimos sí o sea hemos visto de hecho hay un grupo que se llama creo e-girls e-girls que tenemos también por ahí un enlace pero más un cantante ahí sí que es un poco diferente ¿no? sí que intenta coger estilos también coreanos maybe parece bueno ahora veremos porque se parecen mucho a Girls' Generation igual que había luego los chicos ¿no? Exile que son como bailarines súper guays sí pero no es idol para mí claro es diferente sí pero eso es J-pop a ver si ahora veremos ahora podemos preguntar nadie nos pregunta pero si quieren preguntar tenemos ahí para ver el el de Babymetal creo que estaba porque fue un grupo muy muy famoso han venido a hacer conciertos en Londres creo en Londres iban a venir a Barcelona claro o sea el J-pop coge muchos estilos muchas cosas y en el K-pop BTS el estilo de música de BTS no es el mismo la canción de Dynamite el estilo es diferente que otra para mí no es J-pop o K-pop no es estilo esto es solo como vale songs from Japan muy bien songs from Korean ya está esto es importante quizás que hay que recordar que J-pop no significa solo de pop japonés bueno hay K-pop pero K-pop y J-pop cogen muchísimas cosas vale vamos a hablar para terminar casi para ver un grupo más muy muy famoso que es quizás el primer gran gran grupo que rompe barreras breaks borders vale Big Bang ah si Big Bang que es un grupo de donde Corea Corea es quizás el primer gran gran grupo si que sale de Corea justamente el mismo año del antes del Gangnam Style un poco antes del Gangnam Style Big Bang presentó una canción a ver si está por ahí que es súper famosa Fantastic Baby ¿no? sí súper famosa creo que también tienen versiones en japonés sí también Corea K-pop es muy muy bien como vender a a otros países sí otros países una diferencia muy importante ¿no? entre K-pop y J-pop sí J-pop es como solo en Japón y ya está pero ahora creo que están intentando vender a como no lo sé a los japán pero antes solo a Japón si no ahora hace creo que hace una semana por primera vez en la historia AKB48 Group está en Spotify ya antes no sí pero cuando Big Bang lleva en Spotify desde hace ocho años hombre pues esto es justo antes del Gangnam Style justo medio año antes un boom que fue brutal ¿no? porque luego pues en Japón Japón sigue con las idols con los idols con Arashi con Arashi pero luego en Japón y en Japón sigue su ritmo y llega otro grupo en Corea que conocemos muy bien también ¿no? que es Bumbaya ¿quién hace Bumbaya? ay ¿no te sale? Blackpink ah sí sí Blackpink que Blackpink es el último es el último escalón para que el K-pop llegue a todo el mundo es el momento en Blackpink 2018 que podemos no hace falta ya está Blackpink y aquí el final que es el grupo que llegó a MTV a todos los sitios que serían como las hermanas mayores de de los viciás las anechan tú ahora en Crest vas mucho a Japón ¿no? supongo por eso ¿cómo ves el que es más más importante ahora el K-pop o el J-pop tú como lo ves importante o importante o más suena más ay K-pop es más famoso como todo el mundo sabe que K-pop es como no lo sé BTS Blackpink vale me encanta esta canción pero J-pop es como antes yo he dicho antes pero Japón J-pop es solo en Japón por eso cuando estabas en Japón vale hay muchas canciones J-pop en Japón pero cuando por ejemplo ir a aquí a España o tú vas al Corte Inglés o al FNAC no hay AKB48 ¿qué hay? es K-pop BTS o Seven estaban por eso K-pop es más famoso sí bueno es la diferencia ¿no? ya y el estilo también K-pop ahora suena mucho más bueno pero ahora creo que sí poco a poco subiendo J-pop es como intentando creo difícil sí porque los japoneses no podemos hablar inglés normal es muy difícil pero ya están intentando bueno vamos ya pasaremos bueno podrás hablar la siguiente parte un poco más sobre influencer ¿no? ahora sí 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 vale y para hacer para hacer la vale pues luego vamos a bailar juntos porque no lo sé ahora vamos a hacer un baile juntos un baile que une los mundos del K-pop y de los influencers justamente sí sí gracias pues disfrutamos entonces y también si tienes questions quieres preguntarme algo pero podemos hablar en Twitter también ¿no? que te buscan en Twitter o ya también tengo Twitter Instagram YouTube todo TikTok también pues sí ya you can find me ok joventud de Tarragona jove de este pero la semana que ve comencemos ya con las de tardor ya podéis entrar a la nuestra página web tarragona jove pungo rg buscando activitats os podéis os podéis escribir y en presencial y en otros que son online y por cualquier cosa podéis venir aquí al espacio que se o a la oficina jove de Tarragona de nuevo moltes 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 gracias Uri y Mika y fin la propera gracias gracias